¿Qué tal amigos de Washay TV? En este momento nos encontramos con Romina, pero ustedes la conocen como Bonita de Seda. ¿Qué tal Romina? ¿Cómo estás? Bien, Sayuri, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. El placer es nuestro en realidad de tenerte aquí. ¿Cómo así te desempeñaste como blogger? ¿Cómo comenzaste? ¿Cuáles fueron tus inicios? Bueno, yo en realidad soy psicóloga. Como cualquier mujer cuando empieza la transición de la universidad a trabajar, como que te ves en la necesidad de aprender a vestirte para el trabajo. Y ahí es donde empieza un poco mi interés sobre la moda. Y poco a poco, aprender, aprender, aprender. Y de alguna u otra manera quería imprimir ese aprendizaje en un lugar donde pudiera compartir con otras también. Y bueno, tuve una enfermedad, digamos, que me tuvo mucho tiempo, digamos, en cama. Así que en esos momentos aproveché para leer un montón sobre moda, averiguar marcas peruanas. Entonces dije, bueno, armaré una bitácora con toda la información que tengo, porque finalmente en esa época, que te estoy hablando del 2009, no había muchos espacios de moda, digamos, ¿no? Era una manera también de tenerlo como que en mi agenda. Ah, entonces voy a ir ahí, voy a ir allá. Y lo compartía con otras personas, ¿no? Y así, así nació Bonita de Seda. En el 2010, lo que fue lo que hizo que yo, digamos, saliera un poco más a ser conocida, fue que gané los 20 blogs peruanos como mejor blog de moda. Era el primer año que se hacía esa categoría. Al siguiente año me hicieron una especie de homenaje, por ser, digamos, una de las precursoras dentro de ese rubro. Y bueno, y con eso vino mucho el tema de invitaciones a eventos. Empecé a ir a cubrir eventos, a conocer nuevas marcas. Luego las marcas me pedían colaboraciones, hasta llegar a tener algunos asfixiadores dentro del blog, a trabajar ya a tiempo completo dentro del blog. Y haciendo otro tipo de proyectos también, ¿no? Relacionados a la moda. He llegado, o sea, lo más alucinante que me ha pasado hasta ahora es que me llegó una invitación para ir al Colombia Moda. O sea, que gracias a la Bonita he podido, digamos, viajar y conocer también otros estilos, otras formas, otras visiones de diseñadores de moda dentro de Latinoamérica, ¿no? Y he conocido gente muy interesante. También he podido viajar con un fotógrafo a Cusco porque, bueno, o sea, no sé cómo es esto, bueno, del internet que en realidad es como que todos estamos conectados y ya los bloggers de otros países que vienen para acá se contactan conmigo y, bueno, yo les ayudo a armar de repente una charla o un evento y hacemos cosas, digamos, colaboraciones juntos, ¿no? Muchos hablan que relacionan en realidad la moda con vanidad. ¿Tú qué opinas sobre eso? Tiene su parte superficial de alguna u otra manera porque es lo que se ve en el exterior, digamos, ¿no? Bueno, yo tengo todo un bagaje psicológico acerca del tema de la moda pero a mí es más que nada la expresión de lo que tú eres hacia afuera. ¿Cuándo se vuelve superficial? Cuando alguien se viste a la moda solamente por seguir la moda y eso se nota. O sea, hay un tema que es bien discutido dentro del mundo de la moda, ¿no? La moda versus el estilo, ¿no? El estilo es algo que realmente, o sea, tú ves a esa persona y se identifica con ella. Entonces, por ejemplo, es importante o es interesante cuando pasa de que, por ejemplo, tienes una amiga y dices, ¡ay, esto se ve tan Sayuri! Y te lo mandan por foto y dicen, ¡esto deberías comprarte porque, ¿sabes qué? Se parece a ti. Entonces, eso te dice mucho de que tú realmente estás proyectando una imagen que identifica a tu personalidad, a lo que eres, lo que quieres ser y estás expresándolo a través de la ropa. Cuando hay personas que realmente solamente se visten por vestir tú te das cuenta que se ve extraño, incómodo, ¿no? Y yo mucho lo que recomiendo es el tema de aprender un poco de la moda digamos, de una manera general pero teniendo, digamos, tu propio estilo marcado, ¿no? Tú puedes agarrar cositas, ¿no? De repente está de moda el animal print pero no a todas les va a gustar el animal print, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, que me encanta yo me compraba, pues, este, casacas, zapatos, cartera, vestido, todo pero digamos que si eres alguien que no le gusta mucho eso, que no es mucho su onda pero quieres tener un elemento de moda de repente por ahí, no sé, un cinturón y con eso es suficiente, ¿no? Ya tú llevas el tema de las tendencias contigo dependiendo de tu propio estilo no es ser víctima de moda, ¿no? El que es una víctima de moda es el que lleva la moda a un lado superficial como me estabas diciendo al comienzo ¿Qué tan difícil es llevar un blog de moda ahora que en internet encuentras de todo, ¿no? Mucha gente cree que es un trabajo sencillo pero detrás de todo eso hay una elaboración que es bastante agotadora en el día a día es más, o sea, tú puedes creer que no todos los días puedes postear, digamos pero aún así estás chambeando de alguna nota o estás haciendo, estás yendo a algún evento porque no solamente se centra en estar sentada en la computadora y escoger fotos, sino también te tienes que tomar las fotos tienes que escoger la ropa que te vas a poner producirte, tomarte las fotos, editarlas y etcétera, 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 ¿no? Ahora, hay mercado para todos en internet puedes encontrar de todo y lo chévere es que la que consume moda consume no solamente en un solo lado sino que lo ve en internet en varios lugares, ¿no? porque trata de de tener, digamos, lo mejor la mejor información o de la persona con la que más se identifica en mi caso monita de seda y el mismo nombre lo dice, ¿no? mona, aunque se viste de seda, mona se queda es un poco irónico ¿no? es un poco irónico todo eso pensado al respecto es un poco irónico pero lo que quiero decir con eso es que realmente no importa al final qué es lo que te pones por fuera si es que, digamos, no te vistes por dentro, ¿no? lo que yo quiero es acompañar a mis lectoras a que se sientan bien consigo mismas acepten su cuerpo acepten sus rollitos acepten, digamos, este todos esos temores que las mujeres tenemos, ¿no? cuando estamos frente al espejo y después de aceptarlos asimilarlos y trabajarlos, ¿no? digamos, oye, no me gusta mucho yo, por ejemplo, soy bien bajita pero no tengo problemas de usar faldas largas a pesar de que me acortan un poco más pero hay chicas que sí entonces yo les explico, ¿no? bueno, si eres más bajita o de piernas más gorditas deberías usar la falda en esa altura pero es un poco no ayudándoles al tema de solo vestirse bien sino de conocer mejor su cuerpo, ¿no? porque en ese momento en el que yo le estoy dando un tip tú estás pensando en cómo se adapta, digamos, a ti, ¿no? y te haces más consciente de lo que eres y parece mentira pero eso también a algunas personas les sube la autoestima y les cambia la manera de ser, ¿no? el comportamiento es que tiene mucho que ver con el tema de la seguridad que tienes contigo misma, ¿no? y por eso mucho en mi blog hablo de mi proceso de cómo yo voy aprendiendo de mí, ¿no? no me expongo de alguna manera y digo, no sé este... oye, ¿sabes qué? no soy, digamos, el modelo no soy una modelo ¿no? no soy... no tengo la talla de una modelo no tengo la contextura de una modelo pero aún así soy una chica que puedes encontrar, no sé pues en tu oficina en la universidad y que le gusta la moda y que quiere sentirse bien consigo misma y que ha encontrado de una u otra manera la forma de hacer que las cosas funcionen, ¿no? para ella y dime, ¿qué opinas sobre los Nikkeis que resaltan tanto en todo lo que tiene que ver con el diseño? el diseño de modas de repente el arte hasta diseñores gráficos reconocidos acá en Perú ¿qué opinas sobre eso? yo siento que cada vez hay una... cada vez hay una más fuerte influencia en Nikkei dentro de la cultura peruana ¿no? en general se ve mucho más a través de las artes incluyendo el arte del diseño el arte culinario el arte o sea gráfico y hasta musical ¿no? creo que de alguna u otra manera todo lo que hemos aprendido como Nikkeis desde pequeños ha sido digamos una forma de hemos absorbido todo eso y tenemos una fusión con lo peruano y es súper interesante porque o sea llama mucho la atención y porque realmente aporta al país aporta a la peruanidad también y digamos en la en el desarrollo digamos de un Nikkei un neonikkei digamos ¿no? un Nikkei del siglo XXI un maquia cebichado exactamente bueno nosotros ya te conocemos como bloguera ¿no es así? pero cuéntanos sobre sobre tu otra parte he escuchado por ahí que tú cantas y cantas un estilo particular japonés que no es muy común bueno sí efectivamente aparte digamos que creo que dentro de la colonia de digamos de la colonia japonesa primero he sido un poquito más conocida como cantante porque a mí me gusta yo soy cantante consagrada ya de todo de todo este circuito de cantantes de la colonia canto enca me gusta me encanta porque es como que siento que la música se apodera de mi cuerpo y sale también otro lado que es un lado más histriónico un lado más teatral mío ¿no? que no es lo mismo que hago en La Monita que es un lado mucho más de verso de escrito ¿no? es más es más expresivo y bueno siento que es una música que a mí particularmente me llena no a todos les parece llamativa o interesante pero a mí particularmente me llena y no solo me llena de satisfacción sino de orgullo de poder continuar digamos de llevar conmigo parte del legado de mis ancestros porque es digamos parte de la música tradicional japonesa ¿no? es como decir la música krioyaca en Perú ¿no? entonces para alguien joven me parece muy bueno que lo cultives te felicito gracias bueno si nos puedes dar algún consejo para los jóvenes Nikkeis que te están siguiendo bueno mi consejo es básicamente que si tienen ganas de hacer algo simplemente no lo piensen no lo no lo piensen tanto sigan como un proyecto y háganlo o sea hacerlo hacer 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 ese es mi lema ahora ¿no? hacer 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 todo se puede cumplir si es que una persona es apasionada con lo que hace ¿no? si es que realmente tú crees en lo que quieres así cuando pasan digamos momentos medio difíciles cuando de repente no sé quieres ser diseñadora de modas ¿ya? quieres hacer ropa y de repente al comienzo no pega tu marca o te va bien un tiempo y luego no consigues clientes o lo que sea pero si tú amas realmente lo que haces te vas a quedar ahí y vas a seguir y seguir hasta que realmente se consiga el éxito porque finalmente el éxito o sea parte del éxito tiene mucho que ver con la persistencia y con creer en lo que tú estás haciendo ¿no? si haces cualquier negocio o cualquier no sé si de pronto no sé solamente lo haces por hacer y por ganar dinero de repente no sale tan bien o tan rápido o no es tan satisfactorio para ti mismo como como lo sería algo que sí te llena bueno ha sido un placer tenerte Romina de hecho que hemos aprendido un montón sobre la moda y hartos gracias a Yuri por invitarme y bueno espero seguir viéndolos y espero que sigan creciendo y que sigan teniendo el éxito que están teniendo dentro de la colectividad muchas gracias un saludo para Guayoy TV ¡Gracias por ver!